Música Minutos antes que cierren el videoclub Entro sigiloso, digo apaga la luz El tipo que atiende abre una puerta secreta Donde guarda las películas siniestras Sé que es un error pero no puedo evitarlo Llevo una de terror, me tiemblan las manos Las he visto todas al revés y al derecho Gritos monstruos, ratas y un engendro mal hecho Música Cuando llego a casa mi abuela toma el té Y guiñando el ojo pregunta cómo te fue Levanto el pulgar en señal de aprobación Y ella se desplaza sin llamar la atención Vamos al altillo donde está el aparato Es una horreta noche para estar son Drácula, canícula y el lecho termina con una tarántula Nos gustan las películas que asusta bien a ver como cápula Drácula, canícula y el lecho termina con una tarántula Nos gustan las películas que me ponen los celos de puta Al momento de acostarme estoy muy despierto Veo sombras en la ventana y sé que son muertos Los escuchos se escaparon del televisor Vienen a buscarme, abuelita qué horror Me levanto transpirando, agarro la movie Salgo temblando a la calle, parezco scubi Llego al videoclub pero está archi cerrado Y aunque no vea a nadie sé que sigue a mi lado Drácula, canícula y el lecho termina con una tarántula Nos gustan las películas que asusta bien a ver como cápula Drácula, canícula y el lecho termina con una tarántula Nos gustan las películas que me ponen los celos de puta Drácula, canícula, canícula, tarántula, es drúcula Drácula, canícula, 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 ¡Gracias!